¡Gracias! La justicia del Estado de México informa que el día de hoy elementos de esta Procuraduría ejecutaron la orden de aprehensión librada por el juez de control del Distrito Judicial de Tlalemantla de Vaz en contra de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, por los diversos delitos de feminicidio cometidos por este sujeto en la entidad. La aprehensión se realizó en un domicilio ubicado en la Colonia Malinche, Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Para que los elementos de esta institución pudieran ingresar al Distrito Federal a realizar este operativo, se solicitó la autorización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en términos del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del convenio celebrado entre ambas instituciones del Ministerio Público. El aprendido ha referido que el domicilio donde se resguardó es propiedad de un familiar suyo. De igual forma, Librado Legorreta ha declarado que se escapó el lunes 27 de febrero por la madrugada al intentar descender de un cable y posteriormente saltar de una ventana que se encuentra en oficina donde él estaba siendo resguardado. Una vez que se fugó, Librado Legorreta le comentó a las personas que lo viven, que se había escapado de un secuestro, pidiendo el apoyo para llegar al domicilio donde se escondió durante estos días. Gracias a los trabajos de inteligencia de la Fiscalía de Homicidios, de Feminicidios, de la Coordinación de Investigación y Análisis de las Fiscalías Regionales de la Institución, así como el apoyo de las áreas de análisis criminal e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los elementos de esta dependencia pudieron ubicar en el domicilio donde se escondía Librado Legorreta. Una vez ubicado, se colocaron vigilancias. Librado Legorreta, al percatarse de la presencia policíaca, decidió entregarse, gritando que solicitaba ayuda para recibir atención médica. Esto es, las condiciones de salud en que fue encontrado el aprendido, son lesiones ocasionadas al momento de brincar de la ventana por donde se escapó. Dichas lesiones son a nivel de columna, lumbar, en el pie derecho y otras, todas provocadas por la caída. Por lo anterior, tuvo que ser revisado por peritos de esta institución y se ordenó remitirlo al hospital Dr. Nicolás San Juan para ser valorado por los médicos y que estos determinen si su estado de salud le permite ser internado en este momento en el reclusorio o quedar a disposición del cuerpo respectivo en el citado hospital. En las próximas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México entablará comunicación con los familiares de las víctimas a efecto de informarles lo anterior y informarles el compromiso de velar por qué durante el proceso penal se les represente adecuadamente y se solicite a los órganos jurisdiccionales la pena máxima por los delitos cometidos que les correspondan. En este sexenio, a iniciativa del Dr. Herubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México, se aprobó una reforma legal por virtud de la cual el Ministerio Público podrá pedir a la autoridad judicial la imposición de la prisión vitalicia por los feminicidios cometidos después de la vigencia de esta reforma, así como la pena máxima de 70 años por aquellos feminicidios cometidos con anterioridad a dicha reforma. Ustedes pueden ver las fotografías ahorita del librado de Borreta, el cual se había rapado, se había cortado el cabello. Las lesiones que esta persona tiene, inclusive podrían ser algunas fracturas, le impiden en estos momentos a la persona poder ser presentada. Él en estos momentos se encuentra en un hospital, está siendo analizado, revisado por los peritos. Se puede confirmar a reserva de que el día de mañana tengamos otra conferencia en donde ya hayamos podido platicar con él una vez que haya sido revisado por los peritos, cuál fue la mecánica y todas las circunstancias que en su momento llevaron a la fuga. Lo que sí podemos decirles a ustedes es que está totalmente confirmado que el día de la fuga fue el lunes 27 de febrero, posiblemente antes de las 5 de la mañana, por las 5 de la mañana. También confirmarles que la persona escapó por una ventana. También estaremos en condiciones de dar a conocer algunas fotografías y con algunos rastros periciales en donde se pueda determinar de qué manera él intentó salir de esta ventana y cómo quiso pintar. También podremos y estaremos en condiciones de dar las declaraciones del librado de Borreta una vez que él escapó. Lo que sí les podemos decir a todos ustedes es que las lesiones que tiene este sujeto son lesiones severas, producto de una caída importante derivado de la altura en la que se encontrara este sujeto o por la que quiso él brincar. En este sentido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, una vez que estable comunicación con los familiares y como lo he comentado, vamos a seguir manteniendo el apoyo a través del Instituto de Atención a Víctimas del Delito. También continuaremos con las medidas de protección y cualquier otro apoyo que nos soliciten las familias. En este caso, más allá de la detención, no nos queda más que ofrecer la disculpa a los familiares por estos días, estos cinco días de búsqueda en los que la Procuraduría estuvo realizando todas las acciones pendientes para su captura, reiterando que el compromiso que hicimos hace unos días de detener a este sujeto lo más pronto posible se ha cumplido. Esta sería la información. Muchas gracias. Buenas noches.